¿Qué tal? Amigos adictos, Ale MMA. Hay una nueva Super Liga de Artes Marciales Mixtas, así como lo estás escuchando. Super Liga de Artes Marciales Mixtas que podría acabar con UFC o incluso absorberla. Aquí te vamos a contar como siempre todos los detalles al respecto, toda la información que debes saber al respecto de esta nueva promoción de Artes Marciales Mixtas que se va a crear con gente muy poderosa de los deportes en general. Vamos a dar detalle a detalle qué es lo que va a hacer diferente esto a UFC y por qué podría ser el futuro del deporte. Pero antes, quiero pedirte que dejes un buen like que siempre nos ayuda muchísimo a compartir los videos como se debe. Y sobre todo, suscríbete a este canal para que te sigas informando al respecto de todo lo que son las Artes Marciales Mixtas. Suscríbete y activa la campana. No siendo más que agregar, vamos directamente con toda la información al respecto de esta promotora. Bueno, pues resulta que durante la semana, I.L. Hellwany, un periodista que trabaja para ESPN, creo que ahora trabaja para BTS Sports, pero es un periodista muy prestigioso de Artes Marciales Mixtas, nos reveló varios detalles al respecto. El primero era que esta promoción, esta nueva liga de Artes Marciales Mixtas, estaba siendo formada por gente muy poderosa en los deportes. En general, gente de la NFL, del fútbol americano, de la MLB, del béisbol, en fin, gente poderosa de la NBA, de todos los deportes e incluso gente poderosa de las Artes Marciales Mixtas, promotores grandes, estaban formando parte de esta Superliga. Aquí está el logo, aquí les voy a dejar el logo. Se supone que se llama World Fight League. En español, las siglas serían El Mundo de la Pelea o Liga de la Pelea. Entonces, esto pues implica muchas cosas importantes al respecto. Vamos a dar los detalles, por supuesto, de todo lo que conlleva esta nueva Superliga. Bueno, pues lo más beneficioso que tiene para los peleadores esta liga, aquí lo tengo escrito todo, pues es que va a incluir un 50% a los peleadores de las ganancias que genere la compañía en general. ¿Qué quiere decir esto? UFC solo le da el 18% de las ganancias a los peleadores. Esto ya lo hemos hablado. Por ejemplo, UFC vendió la empresa a otra compañía, la vendió en 6 mil millones de dólares. De esos 6 mil millones de dólares, UFC solo le da el 18% a los peleadores. Aquí le van a dar el 50% como hacen en la NFL, como hacen en la MLB, en la MLS, en la NBA. Así se funciona ahí. Le van a dar el 50% del porcentaje de lo que genera la compañía en general a los peleadores. También tendrán garantizados, ojo ahí, seguros médicos, seguros para el final de sus carreras y un plan de pensión. Ojo, la empresa pues sería anunciada en los próximos días. Ya me imagino que dentro de unos meses, a final de este año, seguramente se va a anunciar cómo va a ser la empresa. Pero aquí voy a dar los detalles más importantes. Obviamente lo que acabo de mencionar es muy beneficioso para los peleadores. Esto va a hacer que muchos peleadores, no los más altos, no los más tops, pero sí muchos peleadores promedios de artes marciales mixtas, tanto en UFC como en Benatar como en todas las promotoras, quieran ir a competir a esta liga, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esta liga y por qué se llama liga y no promotora? Porque lo que quiere hacer esta gente es hacer un estilo de superliga como lo es, por ejemplo, en el fútbol. La liga española, la liga alemana, quieren hacer esto en diferentes países. O sea, en cada país va a haber una liga. Obviamente van a ser en países importantes, supongo que a medida de que la empresa se vaya haciendo un nombre, se va a ir expandiendo por todo el mundo. Pero lo que van a hacer es que, por ejemplo, en Rusia van a tener una liga. Los rusos van a competir entre ellos. Luego en Estados Unidos va a haber otra. En Brasil, no sé, en Irlanda, yo qué sé, en México. Seguramente en los lugares principales donde las artes marciales mixtas ahora están en su máximo furor, ellos van a ser como una liga. Los peleadores se van a enfrentar entre ellos. Me imagino que los mejores irán por un campeonato mundial que ya será enfrentar al campeón, a los campeones o a los mejores de cada liga, de cada continente, enfrentarlos en una super pelea o en un super evento que seguramente venda muchísimo. No va a ser básicamente como una liga de fútbol. Va a ser por puntos, como ya lo hace Profile League, que hace por puntos, que hacen un torneo. Los peleadores cada vez que van sumando victorias, pues van acumulando puntos. Si pierden, pues no acumulan ningún punto. Si empatan, bueno, todo tiene su puntaje. Y van a ir en una lista, va a ir en un ranking seguramente mucho más serio, mucho más adecuado que el de UFC. Entonces, pues esto va a generar mucha más actividad en el mundo global. A ver, recuerdo nuevamente que esto va a ser formado por gente muy importante del deporte. Incluso salió más información después de yo haber recopilado esta información que había hecho. Y dicen que va a tener gente muy importante de las artes marciales mixtas como ex promotores importantes. Incluso, quién sabe si promotores activos. Incluso, quién sabe si UFC está involucrado en esto, ¿no? Porque la realidad es que puede que sí, como puede que no. Yo personalmente no creo. Y pues, la verdad es que promete mucho. Porque primero, le va a pagar muy bien a los peleadores al parecer. Segundo, le va a ofrecer muy buenas garantías para cuando termine su carrera profesional como peleadores. Que eso es lo que más le preocupa a muchos. Y pues tercero, va a generar algo nuevo en las artes marciales mixtas. Ahora, como siempre, como en todo lo que yo hago, voy a dar mi opinión. Creo que esto va a acabar con UFC para mí. Desde mi punto de vista, sí. Pero, pero, falta muchísimo tiempo. O sea, esto apenas va a comenzar. Si quieren competir directamente con UFC desde ya, no lo van a poder hacer. No lo van a poder lograr. Tienen que ir poco a poco, construyendo un nombre. Adecuando a la gente a este estilo. Porque no estamos acostumbrados a ver liga. No estamos acostumbrados a ver que se hagan puntos. Que se hagan tablas de peleadores y que los peleadores vayan de primeros, de segundos. Eso no lo estamos acostumbrados a verlo. Lo más cerca de eso son los rankings. Y los rankings no tienen nada que ver con puntos. Simplemente son victorias o derrotas. Nada que ver. Entonces, primero la gente se tiene que acoplar a esto. Segundo, pues van a tener que ir llevándose poco a poco a superestrellas. Evidentemente, si esta gente le ofrece mucho dinero, por ejemplo, a Conor McGregor, por ejemplo, a Israel Adesanya, por ejemplo, a John Jones, por ejemplo, a Francis Engano. Pues seguramente cuando termine su contrato con UFC, ellos van a querer ir a World Fight League. Esto puede ser bastante interesante desde un punto de vista de que el deporte va a evolucionar de una manera impresionante. Anteriormente, ya se había intentado hacer esto, pero parece que la gente involucrada en esta ocasión, en esta oportunidad, es gente muy poderosa en el deporte. ¿Esto qué implica? ¿Qué quiere decir eso, Carlos? ¿Por qué mencionas tanto esto? Pues porque a esta gente se le hace muy fácil conseguir patrocinadores, conseguir gente o convencer gente que invierta en la misma liga, convencer peleadores. Si hay ex promotores, como se dice, o promotores activos, pues seguramente van a convencer a sus peleadores de que compitan ahí y de que sus promotoras van a pasar a ser como una filial. En fin, hay mucha posibilidad porque el poder está. La cosa es saber manejar ese poder, porque evidentemente no van a pretender competir en un super evento con UFC de codo a codo. Obviamente, ellos quieren hacer su estilo de liga, ellos quieren hacer sus puntajes, ellos quieren formar una gran federación a nivel mundial, digámoslo así. Y luego, pues hacer algo de un estilo de Champions League o un estilo de mundial donde todos se enfrenten, donde los mejores se enfrenten entre sí y sea algo muy épico. Épico. Evidentemente, para mí, esto me emociona muchísimo. Siempre digo que UFC tiene que tener una competencia porque de lo contrario, pues van a seguir pasando injusticias como las que hoy en día pasan. Y si esto llega a tener éxito como yo creo que lo puede tener, pues va a ser bastante interesante verlo. Así que pues mi gente, yo aquí les comenté todos ustedes, dejen en los comentarios las dudas que tengan, qué les parece esto, su opinión al respecto y yo las voy a estar leyendo. Y si te gustó este video, deja un buen like que siempre nos ayuda muchísimo. Síguenos en las redes sociales que están apareciendo ahí en la pantalla para que no te pierdas ninguna noticia como esta de este deporte. No siendo más que agregar, nos vemos hasta una próxima ocasión. Amigos adictos, ¡al MMA! ¡Adiós!